Sabes que esta musculosa es medio Tyrone, ¿eh? Viste que creo que en algún video aparece Tyrone con esta musculosa así Estás influenciado Sí, 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 estoy, estoy Te falta el All We Need Is Love All We Need Is Love, es verdad ¡Waah! Ya estoy, vamos a reaccionar Vamos Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Muy buenas Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción, bienvenidos a un nuevo domingo ¿Cómo estás, eh? Sí Bienvenidos a un nuevo Marte del Can Marte del Can ¿Sabes qué es lo más divertido? Que en el video anterior Puño arriba, puño arriba Que era domingo de freestyle, dije martes del can Y hoy que es martes del can digo domingo de freestyle Cualquiera Hoy es martes del can Y tu cuerpo lo sabe ¡Waah! Bueno, señoras y señores Una aclaración muy importante ¿Sí? Muy importante Antes de reaccionar al concierto en cabina de Can Cerbero Hay un problema Ya hemos reaccionado al concierto en cabina de Can Cerbero En vivo en Twitch En vivo en Twitch hace unos cuatro meses Sí Más o menos Les digo la verdad, no me lo acuerdo mucho Yo tampoco me acuerdo que la rompió como siempre Y como en Twitch reaccionamos muchas veces a varias cosas Lo que es importante aclarar Es importante aclarar que no es nuestra primera reacción No es la primera vez que lo vemos Pero queríamos que esté plasmado acá Sí, no había quedado en YouTube Así que dijimos, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere Pero obviamente aclarando que ya lo conocemos el video Lo hemos visto una sola vez No lo hemos vuelto a reproducir Así que prácticamente después de cuatro meses Es como una primera vez Y lo vamos a disfrutar mucho Ya sabemos que la rompió en el concerto en cabina Pero bueno, era importante aclararlo Vamos a escucharlo entonces Esperemos que sea lindo A escucharlo, a verlo Espero que sea linda nuestra reacción Exactamente, vamos Saben que no mentimos Y no les íbamos a mentir con esto Jamás les vamos a mentir Vamos Sean bienvenidos todos Sean bienvenidos todos A un mundo mental Por mi creado y que por hoy no pienso dejar pasar Esta ironica La peor pesadilla de cierta gente Al que detestan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente he muerto Pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Eso es lo que nos había llamado mucho la atención Que diga así, ya de entrada lamentablemente muerto Y es como, así escucharlo tan acústico a él en vivo Es fuertísimo Es mucho Estando el sitio donde se ha supuesto a recibir El determinado castigo Si es que acaso lo merezco Pero mientras tanto es fresco Clavando más rimas que yodan Balones en aros de baloncesto Y por supuesto Cantando mi tema a los cuatro vientos Y añorando no más que poder conocer a mis nietos ¡Ah, sí! Hay demasiado equivocado en este tiempo Creen que en una caja de cereal me llene mi respeto Y no, papá, canto Pa' la gente sensata No como esos sapos cachicamos que cantan palapa ¡Acá! ¡Acá! Para los que con reales se creen reales Si no te guste oír me agarre un avión y dale Pal polo norte y cantale tu basura a los esquimales Esto va para rato, ¿no capú? Mucho insensato Tergi versando buscando las cinco patas al gato Faltos de atención son tan insolentes Que se hacen creer que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero aquí es casi como en el Medio Oriente Solo que la guerra está en barrios principalmente Y los soldados son delincuentes contra inocentes Como inocentes era aquella familia tan bella Que el último que vio fue como un carro sale estrella Soy un sobreviviente el mismo que me echó este cuento El cual aún busca el culpable de esto Pa' ver los muertos Y yo te apuesto que no hay puesto ya libre en el autobús Ni cama en el hospital Para que madres den la luz Ni cupos en la central Para esta juventud Que muere joven Porque los barrios no llegan el sur La autopista sin luz Y los pueblos sin asfaltados Es un temor Es un temor Bonito el jefe de estado De cuanto ha aumentado el petróleo Desde el año pasado Porque a mil barriles producido Hay un desempleado Que se ha decidido A cometer acto ilegal No hay nada que perder Pero sin mucho que ganar Esa es la causa principal De la maldad venezolana Tan grande casi como Canaima La gran sabana La maldad ¡Ay! Necesito respirar yo! Porque estoy tratando de seguirle la letra La C Pero no la puedo decir Sí Y necesito respirar yo Exacto Pero qué talento Qué talento Lindo verlo así tan metido Tan... Qué talento Increíble Deada en la ventana La mentira en la esquina Cárceles inhumanas Policía corrompida Qué linda Venezuela Qué grande Simón Bolívar Y su cara en billetes Para los pobres desconocidas Una de las canciones que he hecho con más cariño Bueno... Hoy... El cabine Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos Mi vieja Descansa en paz Ya... Una vez me dijo Qué razón tenía en advertirme de esta vida Puerca No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de impedir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame Soy un inuso Tan brevo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente te la di Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso y coñue a su madre Otra mano con puñales Mi calzar Mano de un tal carnal Hermano que mi mano se olía a estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tu fría Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahogan los que siempre mienten Y unas veces en el infierno No Que es el que me empara siempre Senteado de noche en un banquillo Fumándome un cigarrillo Que demon En el bolsillo de rencor lloraba Quizá por la soledad Que me acompañaba Solo interrumpida Por un padre Que en alcohol se ahogaba Miraba El suelo Mientras sacaba el cañón Y apuntaba el nudo Que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé En no pensar más nada Oí la voz de un hombre Que se acercaba Y me comentaba Llevaba lentes oscuros Y un bastón Que lo guiaba Me pidió fuego Y luego se sentó Donde yo estaba De forma disimulada Guardé el arma de nuevo Me sequé la frente Y le seguí la corriente A aquel ciego Él dijo un comentario De las estrellas De la naturaleza Y de la luna Dijo que hay cosas bellas Que aprecian mejor ahora Que no ve Por causa de un cáncer sin cura Como la piel desnuda De tu pareja en tus brazos Como brindar ayuda a tu hijo Y ver su primer paso Hermoso Como ver el horizonte del mar O simplemente apreciar El desfile de un ocaso Fue entonces que le hice caso A lo que me decía Me sentí tan cobarde En aquel momento Ya que ese hombre carecía De lo que yo tenía Sin embargo agradecía Cada segundo de aliento Que bueno Y yo quejándome Yo quejándome Eso Carajo Dios Me encanta como agregó esa parte Y yo quejándome Dios mío Me falta el aire Y el corazón Tugum Hoy Va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve a según Hoy voy a convertirme En un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta En un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente Ojo por ojo es esto Una bicha apretada Porque no soy ampa Pero la rabia que siento No es campo Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario Pa' cumplir con lo que El corazón me implora Siento que se me sale el tolex La moto a cien por hora Peló por la bicha Y le grito Y ahora Todo cosa muy chola De rafagas descargo A todos esos malandros Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón Tugum 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 Dios mío Está metido en el personaje Tugum Tugum Me encanta porque está metidísimo Que lindo Y la bala pa' acá Pa' acá Y el corazón Tugum Tugum Y la bala pa' acá Pa' acá Ey Hoy tú no me engallas Medio que adversario Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes nada a los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros amamos Si canto rabia Pa' desahogar por dentro Como cuando Cristo echó A los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú De cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano Cojean Dime confundidora Que te conozco más Adenas Me está metido Tampoco la paz Mi voz es más Es más Está en mi voz Que Dios me dio de don Para adenas Usar la cual te haga en tu corazón ¡Ey! ¿Cómo puedes hablar de Dios? Si eres ateo En tus ojos lo veo Mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste En aquel túnel No fueron más que simples ángeles comunes Dudar y no creer Es algo muy distinto Si dudo de Dios Es porque no lo has visto Pero aún así Insisto en recalcarte Lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho Pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón Dugum, 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 dugum Y el corazón Dugum, dugum, dugum Y el corazón Dugum, 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 dugum Y el corazón Dugum, 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 dugum ¡Wooow! 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 ¡Qué final! ¡Wooow! ¡Qué final! ¡Qué final, señoras y señores! ¡Wooow! Concierto en cabina Segunda reacción Ay, sí Pero qué lindo Pero igual de importante que la primera Cien veces y nuestra reacción va a ser la misma O sea, es espectacular Yo realmente no me acordaba del video O sea, recordaba que la habíamos reaccionado No me acordaba del contenido Sabía que la habían roto toda Sí, sí Y es hermoso este video Yo he acordado de la concentración de él Pero de volver a verlo así Es como... Es lo mismo que la primera Te genera lo mismo que la primera Y creo que a muchos de ustedes le debe generar lo mismo Lo habrán visto mil veces y cada vez que lo ven Les debe generar esto Que el talento y cómo se metía en el personaje Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, Can Por favor Yo lo que quiero saber es Están las canciones grabadas de sus discos, de bla 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 Y me imagino que también esto está grabado El concierto en cabina Con las canciones completas Tiene que estar en algún lado Sí Entonces, si está subido a YouTube Si está subido a una página Me encantaría verlo completo Sí, no reaccionarlo No, no, pero sí tenerlo yo Porque está buenísimo Me encanta Y estamos gritando Porque así de eufóricos nos sentimos Can Cerver es el uno Es el uno Es el uno Bueno chicos Espero que les haya gustado la reacción Como nos encanta reaccionar a nosotros Sí Este tipo de contenido Can Cerver es lo más Se nos metió en el corazón Lo saben, lo saben Si les gustó denle like Compártanlo Porque es muy lindo ver al can así Me encanta Sí Suscríbanse si todavía lo hicieron Un activo en la campanita Y bueno Muchísimo amor para usted All we need is love Exacto Los amamos Y nos vemos en el próximo video Chau